hola amigos de pintando con luz el día de hoy tengo para todos ustedes una cámara una cámara muy interesante muy extraña y una yashica 230 autofocus una de las primeras cámaras autofocus de la marca de la célebre marca yashica que tengo para mostrarle a todos ustedes y de alguna forma también quiero como un gran pretexto hablarles un poquito sobre la marca una marca que tuvo grandes éxitos pero yo creo que el más el más famoso fue ni más ni menos que esta la famosa la famosa yashica electro 35 una cámara que se sigue buscando afanosamente por los coleccionistas o por los entusiastas del carrete es una cámara muy bonita una cámara telemétrica yo creo que en realidad fue realmente este el mayor éxito si ustedes recuerdan algún otro pues por favor coméntenlo con nosotros a través de nuestro canal esta cámara y bueno más adelante cuando cuando surgieron al mercado también cámaras reflex como esta la tele electro de estas ya hemos hablado en capítulos anteriores pues dio a yashica una fama de una excelente posibilidad de reunir una muy buena calidad a un inmejorable precio bueno bonito y barato digamos que era el lema de yashica para el año de 1973 una marca alemana muy famosa que ustedes seguramente reconocerán es el car 6 quien fabricaba contacts en aquel tiempo esta marca no tenía el éxito esperado esta marca alemana y de alguna manera intentó explorar el mercado japonés incluso me parece que intentaron también o cambiaron algunas o pusieron algunas de sus fábricas en japón y para esto buscaron a yashica para matrimoniarse y para unirse en el año de 1973 y crear algunas cosas en conjunto de hecho una de las primeras fue la contacts rts y a partir de ese año del 73 la mayoría de las cámaras réflex tanto de yashica como de contact tuvieron la misma montura para sus ópticas intercambiables no sé exactamente si en cuanto a sus ópticas car 6 le dio algo de su calidad de su ingeniería y de su cristalería a yashica por ahí se dice que hay muy buenas cámaras yashica porque tienen muy buena óptica a lo mejor tiene que ver con esta con esta unión esta unión duró duró mucho tiempo pero poco a poco la marca fue decayendo en una década más o menos y así que empezó a bajar en cuanto a ventas en cuanto a muchas cosas y pues fue sucumbiendo ante otras marcas que ustedes ya conocen que son digamos mucho más populares y más famosas para 1983 una compañía llamada kiosera fue la que compró yashica mantuvo la marca e intentó darle un impulso para de alguna forma como ya les digo rescatar rescatar a yashica en el 86 ponen a la venta sus primeras cámaras réflex con autofocus y esta sería la segunda versión para 1987 la 230 autofocus que os era junto con yashica tuvieron muchísimo éxito sobre todo con cámaras compactas hasta entrado el 2000 hay cámaras muy célebres cámaras compactas con muy muy buena calidad en cuanto a réflex pues decayó un poquito sin embargo y pese a todo hoy les traigo esta cámara porque creo que tiene cosas muy interesantes que pueden serles útiles en caso de estar buscando tener una cámara sencilla pero muy fiable muy confiable buena bonita y barata pues esta sería una de ellas pese a que tiene pues una una línea muy rara que le da sobre todo el hecho de contar con con este flash normalmente puede venir con o sin el flash si lo encuentran pues es es mucho mejor es un flash que se puede extraer como les decía en un principio son cámaras autofocus de enfoque automático son algo ruidosas son algo lentas de enfocar evidentemente estamos hablando de 1987 pero tienen muy buena calidad en cuanto a óptica y de hecho este un 3570 macro pues me parece un muy buen objetivo para para andar de calle para hacer algunas fotografías en exterior y divertirse pasárselo muy bien el macro trabaja bastante bastante bien y como ya les digo pues la calidad de imagen es más más allá de decente es bastante bastante atractiva algo rarísimo este flash trabaja directamente con la cámara se abre este seguro se gira aparece ahí una señal roja que nos dice que podemos extraer el flash y que no está conectado no lleva pila es un flash conocido como el cs110 af es específicamente construido para esta cámara y trabaja de hecho con la pila con la propia pila de la cámara una pila que es difícil de conseguir una pila de seis voltios la 2 cr5 la pila que tiene aquí adentro hay que hay que sacar este girar este tornillo sacar esta pieza y colocar la pila en ella y volverla a insertar y difíciles de encontrar si caras pueden ser también difíciles no tanto porque bueno se pueden conseguir a través de ebay a través de amazon que fue donde yo compré una serie de ellas hace poco pero evidentemente en según donde ustedes vivan pero bueno aquí en donde yo estoy no no se encuentran fácilmente estas pilas digamos que no son de andar por calle estas pilas pero bueno se pueden se pueden conseguir es una cámara interesante tiene varias cosas que quizá otras cámaras de la misma gama no tienen en primer lugar bueno además de ser autofocus y de tener una gama muy completa de formas de exposición manual prioridad al diafragma prioridad a la velocidad y program otra de las cosas que me llamó la atención que se puede extraer vamos a pulsar aquí subir bajar ahí se puede extraer el respaldo y poner un fechador si se extrae de aquí del seguro clásico sí y podemos conseguir un fechador es una opción incluso que tiene las los contactos no no toda la gente lo busca pero bueno existe esa posibilidad y en su tiempo pues era era muy agradecido tiene los contactos para el para la lectura de del sistema de equis de en el magazine de la película para transmitir a la cámara el iso el arrastre y el rebobinado es totalmente mecanizado es motorizado quiero decir entonces es colocar y la cámara automáticamente arrastrará la película y comenzaremos a divertirnos con ella otra de las cosas muy interesantes de esta cámara que quiero también destacar es la posibilidad de extraer nuestro nuestra pantalla de enfoque si subimos aquí un pequeño seguro que no estoy seguro que se pueda ver bien se levanta un seguro y podemos conseguir pantallas y ahí queda libre tener mucho cuidado de no de no maltratar las pantallas son fáciles de rayar pero bueno se podrían conseguir pantallas para esta cámara hoy por hoy quizá no sea algo que estemos buscando pero en su tiempo pues era una una opción que muchos fotógrafos aunque fuesen fotógrafos aficionados pues agradecían y de alguna forma pues es una opción que está dando la marca o que está dando el fabricante para tener en esta cámara entonces me pareció como ya les digo muy interesante vamos a ver cómo funciona el selector para el autofocus se encuentra aquí abajo podemos trabajarlo de forma manual si está puesto en automático no podemos forzar o no deberíamos forzar el enfoque el enfoque manual del objetivo en este caso de este objetivo en particular se encuentra aquí al mover el selector entonces si podemos enfocar de forma manual como suele pasar con todas las cámaras de autofocus para extraer el objetivo pulsamos este botón y de esta forma giramos la bayoneta y extraemos el objetivo y para congelar nuestro enfoque si llevamos el enfoque de un sitio a otro voy a encender el encendido está aquí lo llevamos hasta un y si yo realizo mi enfoque en un punto y voy a reencuadrar pulso de este botón y muevo mi enfoque y entonces se mantiene el enfoque que hice en un principio esto como ya les digo a través de ese botón que hay varias opciones de indicación de sonido por ejemplo cuando velocidades bajas cuando acabamos de enfocar o el autodisparo que tienen un sonido un pitido esto lo podemos cancelar aquí la cámara aunque esté aunque esté encendida hay que volver a pulsar un poquito el botón de obturación para que se encienda de nuevo el la información en ella si cada equis tiempo se vuelve se borra entonces hay que volverlo a pulsar y el pitido lo eliminamos de esta forma pulsamos este botón y como verán desaparece o aparece según nuestra necesidad hay gente que lo odia y lo elimina es entonces una ventaja poder tenerlo tener esa opción si no trabajamos con con película de equis o queremos forzar la tenemos abajo un botón para seleccionar el iso que va desde seis iso hasta dos seis mil doscientos me parece sí entonces todo esto se maneja pulsando este este botón que sería como el navegador de esa forma pulsamos iso hizo ahí perdón aquí hizo y vamos pulsando este botón y vamos navegando a través de las posibilidades de iso eso pasa con todos los demás botones por ejemplo drive que nos permitiría aquí esta drive pulso en él y podríamos hacer fotografías de manera sencilla de disparo en disparo una especie de mini ráfaga con algunos algunos disparos por segundos son pocos no son muchos escuchan si podemos trabajar así en ráfaga o si sigo navegando puedo llegar al auto disparador pulso enfocar y al encontrar su enfoque vamos a ver si lo logro ahí pulsamos y comienza la cuenta atrás para nuestro auto disparo que son aproximadamente 10 segundos todo esto con drive lo volvemos a llevar hacia la S para ir trabajando de disparo en disparo si fuese necesario ahí la S perfecto que otras cosas vamos a tener aquí bueno además del drive tengo el modo el modo de de exposición program o prioridad a la velocidad manual o prioridad al diafragma si estoy en alguna otra prioridad y quiero acceder rápidamente a program para evitar errores tengo un botón de acceso inmediato aquí la P pulso en él y entonces directamente la cámara me manda a program entonces de esa forma me aseguro de que las fotos queden rápidamente bien expuestas otra opción aquí en la AF que tenemos aquí esto es para el enfoque esto sería enfoque para un objeto estático o para un enfoque de seguimiento si mi sujeto es dinámico si se mueve esto intentará que la cámara vaya siguiendo al sujeto en el enfoque si esto con como ya les digo con el botón de AF pulso aquí y lo llevo a donde sea necesario y si estoy trabajando en algún tipo de program o prioridad al diafragma o prioridad a la velocidad puedo forzar la exposición mediante este botón de más menos pulso en él y sobre expongo o sube expongo prácticamente así de simple es como funciona otra de las cosas interesantes si quiero bloquear mi exposición llevo este botón intermedio y entonces ahí estaría haciendo un bloqueo de exposición y además según leí en el instructivo el exposímetro de ser promediado al centro si se vuelve más puntual cuando lo llevo a él si es así como funciona en términos generales mi cámara y qué otras opciones tengo bueno en la parte de atrás tengo este está esta tapa que se levanta y es un guardapolvos que me permite conectar un cable de disparo porque bueno eso como verán está protegido con un plástico en la parte de arriba el obturador y de esa forma puedo hacerlo directamente aquí a través de este accesorio perfectamente el visor el visor es bastante luminoso me gusta mucho lo luminoso que es y la información que viene a través de ella o a través del visor quiero decir de esa manera me indica por ejemplo mediante a ver si ahí se alcanza a ver como siempre creo que no se ve pero bueno me indica en la parte de abajo la lectura de exposición la velocidad el diafragma y con un led también me indica cuando esté bien enfocado esa ayuda me va a servir cuando esté trabajando en autofocus y va a haber un testigo de que el enfoque está bien que está hecho en un determinado punto entonces eso es también una ayuda muy interesante y sobre todo esto como ya les digo es un es un visor luminoso evidentemente si utilizo por ejemplo un objetivo por ejemplo un 50 milímetros 1.8 pues va a ser aún más luminoso y por lo tanto pues va a ser más fácil hacer hacer fotografías en condiciones pobres de luz su entrada para trípode y la opción de rebobinar pulsando el embrague botón de embrague y este botón ya pulsamos el embrague aquí con fuerza y luego tiramos del botón para como ya escucharon mediante el motor rebobinar nuestra película ahí estaríamos haciendo eso y luego lo liberamos simplemente volviendo a pulsar el botón y estaríamos liberando ya nuestro rebobinado o directamente me parece que no es así directamente al abrir nuestra cámara volvemos a cargar la película que sea necesaria es así como trabaja esta preciosa si no muy preciosa porque bueno algunos de ustedes igual no les gusta es un poco plástica sin embargo tiene tiene un buen tacto tiene buen peso es un poco rara por el pentaprisma que queda aquí extrañamente adornado con su flash pero bueno sin el flash es una cámara común ni corriente como ya les digo un poco plástica el color es un gris así un poco tirando a negro pero bueno sobre todo creo que lo más interesante es que es una cámara muy confiable con una que se puede trabajar con muy buenas ópticas discreta aunque es un poco ruidosa discreta no tanto y y puede pues puede ser una opción muy económica si la encuentran para pintar con luz de manera divertida aunque yo como siempre sigo siendo tan torpe ahí está con las manos soy el más torpe del barrio bien pues esta es nuestra Yashica 230 AF una cámara que traigo para todos ustedes y que espero sea de su gusto si la encuentran píllenla si no déjenla correr si la encuentran procuren que venga con el que venga con el flash es mucho más fácil de encontrar el conjunto que luego buscar el flash solo bueno pues muchísimas gracias gracias como siempre por estar ahí gracias por estar en contacto por escribirnos por este por mirar por visitarnos y bueno como siempre encantado de saludarles nos vemos seguramente en la próxima y 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 ¡Gracias!